Yo soy el fulano, yo sé aquí quién es quién Más de uno se molesta porque me he visto bien No soy más que nadie, pero yo tengo el poder Solo le pido a mi Dios Bendiciones pa' los míos Yo estoy happy, yo estoy muy agradecido Con los que se quedaron y se me han ido Solo le pido a mi Dios que no descuide de mis hijos Bendiciones pa' los míos Yo estoy happy, yo estoy muy agradecido Con los que se quedaron y se me han ido Solo le pido a mi Dios que no descuide de mis hijos No, no, recido en la T y lleno de problemas No había ni un peso pa' comprar la cena Desde la prisión mandé a sacar este tema Pa' que el envidioso se muera de demas Yeah, con el tiro arriba siempre cargo yo mi prieto Estoy en la reja y no tengo chaleco puesto No sé si me sienta mal o me sienta contento Extraño a mis hijos, no los veo de hace tiempo Y ya estoy cansado de esta celda fría No sé si es de noche, no sé si es de día Pero de estas salimos, te lo juro madre mía Y trabajé muy duro para estar yo aquí arriba Y ya estoy cansado de esta celda fría No sé si es de noche, no sé si es de día Pero de estas salimos, te lo juro madre mía Y trabajé muy duro para estar yo aquí arriba Bendiciones pa' los míos Yo estoy happy, yo estoy muy agradecido Con los que se quedaron y se me han ido Solo le pido a mi Dios que no descuide de mis hijos Bendiciones pa' los míos Yo estoy happy, yo estoy muy agradecido Con los que se quedaron y se me han ido Solo le pido a mi Dios que no descuide de mis hijos No, no Se preguntan cómo lo logré Gracias a la M fue que la pegué Me preguntan cómo lo logré Gracias a la M fue que la pegué Me preguntan cómo lo logré Gracias a la M fue que la pegué Me preguntan cómo lo logré Gracias a la M fue que la pegué Un saludo ahí a mis dos chamacos A Jason A Eliel A Yuri que te quiero un montón Y gracias a Linfra Que esto se hizo posible Jordi Sabes que yo te quiero mucho, hijo Macha le gana a eso, ¿oíste? Va Las casas no son eternas Atentamente El Iba es el loco Presente Crecido en la T y él no había problema No había ningún peso pa' comprar la cena Quienes en la prisión pa' ni a sacarte el tema Pa' que el envidioso se muera de tema Bien Con el tiro arriba Siempre traigo yo a mi pie Estoy en la red Y no tengo el talento puesto Pa' que si